Al Rey de Reyes Al que me escucha y resuelve mis problemas Al que me alienta y termina con mis penas Al Rey de Reyes, que es muy rico y se hizo pobre Para darnos ejemplo de humildad Al Rey de Reyes, que es mi amigo y nunca falla Aunque lo niego, él me levanta de la nada Al Rey de Reyes, que me habla en el silencio El que me abraza y me consuela con un beso Al Rey de Reyes, al dueño del universo Al que vino a este mundo para amar Al Rey de Reyes, yo le canto y yo le hablo Porque él me escucha y no se aparta de mi lado Al Rey de Reyes, quien me dio la libertad De esa celda que no me dejaba amar Al Rey de Reyes, que es muy rico y se hizo pobre Para darnos ejemplo de humildad Al Rey de Reyes, que no es rey en este mundo Al Rey de Reyes, al dueño del universo Al Rey de Reyes, al dueño del universo Al que vino a este mundo para amar Para amar Entonces, los minutos Al Rey de Reyes, que alguien me station Al Rey de Reyes, que es sumin ocasion